220 metros lineales de calle Adoquinada fueron recibidos por habitantes de la comunidad Santa Rita del Este en San Rafael del Sur, en el acto inaugural que realizaron las autoridades municipales la tarde de este sábado. Se la pedimos ya nosotros a entregar, cumplido este compromiso aquí con esta calle, que ya no es camino, ahora es una calle, ya es una calle digna para todos los que están aquí en este lugar. Entonces, recibanlo en nombre del gobierno municipal, de nuestros concejales que están aquí con nosotros, en nombre del comandante Daniel, la compañía Rosario, en nombre del Frente Saninista, que es el único que ha hecho todas las cosas que hay en estos pueblos. Pobladoras de la comunidad comentaron lo importante que es para ellos este proyecto que realizó la municipalidad en este lugar, ya que es una calle muy transitada y principalmente que va directo al campo comunal de béisbol, donde las familias cada fin de semana llegan a recrearse. Pues la verdad es que me siento muy contenta porque ahora pues tenemos esa dicha, pues de que la calle ya no es lodo como subíamos cuando veníamos. Yo vengo a vender, verdad, a los cuadros y pues subíamos en lodo aquí en el invierno. Pues gracias a Dios, pues gracias al alcalde de que nos apoyó en esto y esperamos siempre que nos siga apoyando en las peticiones que se le hacen a la comunidad. ¿Era un proyecto que se estaba esperando desde hace mucho tiempo? Era un proyecto que se estaba esperando desde hace mucho tiempo y pues ya lo tenemos y pues muchas gracias. Y desde hace muchos años pues se ha venido pidiendo este proyecto y no solo este proyecto, verdad, hemos estado insistiendo en mucho pues gracias a Dios logramos ya el primero de 220 metros hacia el cuadro de béisbol. Con imágenes de Kevin Ramírez para Multinoticias, Karina Ortega.